¿Qué es lo que ha pasado en el partido? Sabía que tarde o temprano con el trabajo diario vendrían los goles y sobre todo el trabajo hacia el equipo. ¿Los goles llegaron mucho en el momento en que uno no necesitaba? Porque en la primera parte podías dar más trabajo y en la segunda los mataban. Pues yo pienso que sí, yo creo que eso lo hemos hablado dentro del vestuario, que cuando peor estábamos a lo mejor, pues la verdad que hemos tenido la suerte de hacer los goles. Sí que anímicamente eso el equipo le ha hecho venirse arriba, sobre todo el primero de ellos yo creo que a raíz del gol el equipo ha tenido el control del partido. Sí que es verdad que tampoco el terreno de juego ayudaba mucho al juego que nosotros hacemos, pero bueno, al final no hemos adaptado al terreno de juego y gracias a Dios nos hemos llevado los tres puntos. Ojalá, ojalá. Yo creo que ahora lo importante es recuperar al equipo, recuperar a la gente que llevaba más minutos, descansar, alimentarse bien para llegar el domingo las mejores condiciones posibles para poder afrontar el partido. Y ojalá, y Dios quiera, podamos sacar los 9 de 9, ¿no? ¿Qué te ha dicho al mirar a la izquierda a ver esa grada de la juventud repleta? Pues mira, nada más que salí a calentar y notar el ambiente que había ahí en esa grada, pues fue magnífico, ¿no? Yo creo que a lo mejor eso es lo que nos falta un poco en Chapin, a lo mejor, porque hay mucha distancia entre el terreno de juego y lo que es la afición, pero bueno, también decir que Chapin es sagrado, Chapin es un campo que yo creo que a todo el mundo le gustaría jugar en este campo. Pero bueno, yo creo que desde aquí darle las gracias a la afición por apoyarnos y por sobre todo en los momentos más malos han estado ahí animando y apoyándonos, y sobre todo al sector del Colectivo Sur, que esa gente es que no tiene nombre, se llevan todo el partido animando, apoyando al equipo y de aquí pues darle las gracias, que sigan apoyándonos, sobre todo en los momentos malos que es cuando los vamos a necesitar.